Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Buen día. Este es un momento muy bonito. Hay un santo de nuestros tiempos, San Francisco de Asís, que decía hazme un instrumento de tu paz. ¿Y qué es la paz? Todo aquello que edifica, todo aquello que construye, todo aquello que levanta el ánimo. Y bueno, es un momento de gracia, un momento de bendición. Y yo quisiera que para todos aquellos que de verdad en este momento sienten apagados, apachurrados, cansados, deprimidos, hartos de la vida, pues este es un momento para levantarte. No sé cuándo vayas a ver este video. Lo único que sé es que queremos que te llegue en un momento en el cual estás buscando la paz. Así que quiero que lo compartas, que convivas con tus seres queridos, que seas un instrumento de paz para quien más lo necesita. ¡Venga! 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 Hazme un instrumento de tu paz ¡Venga! 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 ¡Venga!